hola amigos saludos por acá les traigo un videito de una nueva adquisición que tengo para mi pecera por ahí pueden apreciar en el fondo un plecostumo o pez diablo un oscar albino una pareja de guapote jaguar que su nombre se da debido a que en su piel si logran apreciar se ve como la piel de un jaguar y un guapote tigre ese que ven por acá verde con amarillo con esa coloración y esas rayas ese es un guapote tigre y estos por acá son guapote jaguar por su coloración en su piel de ahí proviene su nombre estos son peces cíclidos que son completamente carnívoros y son la nueva adquisición gracias al amigo de acuarios y estanques me regaló esta pareja de guapotes por ahí pueden apreciar la diferencia entre un guapote jaguar y un guapote tigre guapote jaguar gracias a todos por aquí gracias a todos por aquí